Bien, vamos a hacer un chin shampoo y el disparejo va a ser el que empieza a agarrar. Una, dos, tres. A ver, va a ser. Ok. O vas a empezar tú. No. Que empiece, que empiece. Lo que yo decía es de que disparejo y el que quiere disparejo que agarre el primero. O sea, que se vaya así. Que se vaya así. A repente. Ok, ya lo vio. Ah. Sí. Ya hizo otra vez. ¿Qué les dije? Que luego creo que yo soy mi tramposa. Disparejo, disparejo. No, las dos. Los cuatro quedamos. Ah. Disparejo, disparejo. ¿Por qué? Si no, no, no. ¿Por qué? No, pues también. No, pues es lo mismo. Ah. Disparejo, disparejo, disparejo. Disparejo. Ah. Todo bien. Ya, Jorge. Anímate. Disparejo. Yo. Pau. ¿Aca o acá? No. Del inicio, si quieres empezar acá o si quieres empezar acá, pero toma el primero. ¿Lo tengo que ver? ¿Sí lo puedo ver? Sí, pues lo tienes que sumergir en él. Chocolates. Ya lo había visto. Popo del chato. ¿Lo como? Lo tienes que sumergir. Con chile. Ay. No, ma. Dejate acerco a este. Sumérgalo bien. Una mordidita. Todos están. A lo mejor va a salir bien rico y no sabemos ni qué onda. No creo. Ni yo. Ahí va. No mordidita te la pasa. Ay, eso es genial. Ay, guácala. Está bien, ya. Ay, déjala. Disparejo. Échale. No, me tomo limón. Todos se escallan. En las miradas del chato. ¿Qué? Ay, Jorge. Le muerdo, me lo trago, ¿qué? Chupada. Chupada. Ponte una bolita en la boca y ya lo... Ay, Jorge. Una la muerdo ya, ¿no? Carlicuera. Dija, ya manchaste toda mi caja de tapas. Ah, otra vez. Me la digo a la... Tierra, papel, tijera. Tierra, papel, tijera. Tierra, papel, tijera. Ale. Ah, sí perdiste. Y yo, última. Y rico también. Ah, sí, sí me la como yo. Ay, qué asco. Sí, ay, pero qué asco. Un dos aguitos, Marta. Sí, pero así no. Ay, no, creo que me va a tocar algo peor. Sigo yo. Bueno, este. No, Sara. Eres bien tramposa, ¿eh? Ay, pepino. Pipino. Sí. ¡Eh, perdón! No.